¡Hola Geeks! Por si no me conoces, yo soy Marlos y estoy aquí cada viernes. Oficialmente hoy se cumple la primera semana de haberle lanzado Geek Marlos tanto en el blog como en el canal. Como algunos de ustedes saben, estoy diseño en Bellas Artes y la carrera es sumamente demandante. Por eso entre las entregas, ir y venir de la escuela y tener que ser una persona normal que come, se baña y duerme, es muy difícil tener tiempo. Durante el año pasado estuve rehaciendo alguno de los contenidos, pero realmente jamás llegué a publicarlos, solamente se quedaron en borrador. Por eso había decidido este verano, sí, este mes de julio, rehacer contenido, editar el que ya existía y planear nuevas cosas para el nuevo relanzamiento del canal. En esta versión habrá más cosas relacionadas a arte y diseño y no solamente nos enfocaremos en libros. La verdad es que no ha sido nada fácil, pero realmente es algo que me da muchísimo gusto hacer. Fue como estar en la escuela con muchas tareas y muchos pendientes, pero realmente sin recibir una calificación a cambio. Lo que sí es que al hacer contenido, a pesar de que tengo mucho trabajo en ello, me hace muy feliz y me relaja muchísimo poder hacer algo que en realidad me gusta, que es hacer videos para ustedes. Relanzar una marca ha sido más difícil de lo que en realidad creía. Hay mucho contenido y muchas cosas que hacer detrás de cámaras de lo que realmente se puede ver aquí. Hubo personas que entraron al nuevo equipo de Geek Marlos para la planeación de contenidos, estrategia de redes sociales y edición del contenido en los posts del blog. Tanto mi novio como dos amigas se pusieron de acuerdo para ayudarme en hacer Geek Marlos y poder relanzarlo en un tiempo tan corto como fue el periodo de un mes. Yo estoy muy contenta con los resultados, en realidad se puede ver el arduo trabajo que hemos tenido para cambiar Geek Marlos del 2012 hasta el 2017 y en estos primeros meses a finales del año. Estoy segura que ustedes también van a empezar a notar estos cambios y espero les gusten tanto como a mí y decidan quedarse por aquí por mucho más tiempo. Realmente este video es muy corto, nada más para anunciarles los cambios que va a tener el blog. Para agradecerles muchísimo el seguir aquí todavía por todos sus mensajes que he recibido cuando saben que estoy en entregas, preguntando por nuevos videos y siguiendo comentando en los posts que ya ha habido actualmente en el blog. Significa mucho para mí y en realidad quería darles las gracias por tanto tiempo que han estado conmigo. Eso es todo por el video de hoy, nos vemos el próximo viernes. Recuerden que cada viernes va a haber un nuevo video en el canal. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video usando el hashtag me renuevo como Marlos para que sigamos en contacto y reciba todos sus comentarios y sugerencias para la nueva renovación del blog. Nos vemos el viernes, bye!